Una jornada como diferente, es la primera vez que se da la situación de que los jujeños podamos resolver la cuestión de un proyecto provincial, pensar, enfocarnos en la provincia, en los municipios, las ciudades, así que la verdad que era una campaña muy tranquila, una campaña, empezó bastante fría, pero de pronto hace un mes y medio, dos meses, que la gente empezó a concentrarse en ver y en pensar el futuro de Jujuy, así que la verdad que hemos visto una campaña limpia, diría, bastante tranquila. ¿Qué es la importancia de desdoblar por primera vez la elección? No, no, no lo sé, hay que esperar que vote la gente, no se puede. ¿Qué podría significar? Le pregunta usted. Ah, ¿qué podría significar? ¿Para usted y para el partido? A ver, es una elección que se da en la provincia, con una realidad provincial, así que bueno, esto, y esperar que la gente vote, ¿no? No, obviamente, como hago todas las semanas, casi, ¿no? Que vamos a gestionar proyectos, así que esto.